Bueno, no va a llegar a América. No va a llegar a América. No va a llegar a América. No, pues ya tiene nada. Como van a poder ir a ese mal, que ya está en medio, que es el que quiere que todos hay que ir. Yo sé qué es lo que estamos haciendo. No es demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Dios! 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 ¿Dios? 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 Acá blomea Vamos a saber cuáles son p... ¡A ver! para que el tamaño de la parte de abajo está bien un niño botino libre me tengo un poco de ruido me imagino que me hice yo la vez ¿alguien? ¿a los árboles? está la grafos de mi, y ya vamos a profesionar la guitarra No se jodan Si ya puedes ganar todo No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!